¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Espero que se encuentren con bien. En este nuevo video les voy a enseñar qué es lo que me pasó en mi pierna y qué fractura tuve. En esto comenzamos. Empezamos. Seguro la tibia y el peroné. La camioneta tenía seguro y me trasladan a la Arboledas, al Hospital Arboledas. Ya estando ahí, me hacen la primera operación donde se fijan mi tibia para acomodar el hueso porque fue fractura expuesta. Al siguiente día me ponen un clavo entremedular. Ahorita te voy a dejar como cinco fotos para que tú las veas cómo estuvo el clavo, cuántos tornillos me pusieron y cómo quedó. Ahí están los fondos y todo. De ahí pasaron tres días para recuperarme. En el cuarto, en el quinto día me dice que me tiene que hacer otra operación de que era la cadera. Esa operación ya me costaba 350 mil pesos. Ya se había acabado el dinero de la camioneta y no tenía ese dinero para pospagarlo. Me trasladan a Tlajomulco o al IMSS. Ya estando ahí, me sacan unas radiografías y efectivamente mi cadera se quebró. En el hospital ahí no hacían esas operaciones, así que me trasladan hasta el centro médico. Ya en el centro médico me vuelven a sacar otras radiografías y sí, efectivamente está quebrada mi cadera. Me suben a piso. Duro tres días para que me vuelvan a hacer mi operación. Me hacen mi operación. Ahorita te voy a dejar dos fotos. Cómo se quebró mi cadera. Se quebró mi cadera. Aquí se ve cómo está quebrada de un lado y del otro no. Y ya está otra foto. Cómo se dañó porque hice fuerza con mi pie y se quebró. Te voy a dejar otras tres, cuatro radiografías. Cómo ya la armaron. Cómo me pusieron mi placa. Y los diez tornillos. Le quiero dar gracias a los doctores que me operaron. Gracias también a un doctor, a un colombiano que me operaron. Este, se metieron en total diez doctores. Si te fracturaste, si tuviste un accidente, aquí estoy yo. Este, estoy contando lo que me pasó en mi experiencia. En el frío me duele. Pero si te fracturaste tú, o tú, o estás que no puedes, si se puede. Si te gustó el video, comparte, dale like. Y nos vemos en el otro video donde vamos a ir a ver a nuestros amigos. Nos vemos en el otro video.